Hoy que ya no estás conmigo Ya no te importa Todo es igual Tus pasos te llevan por otro camino Buscas olvidarme Yo quiero recordar Para olvidarte a ti Le faltan fuerzas al corazón Fue muy profunda la herida Te dio media vida al quitarle tu amor Ya no quiere latir Está cansado y envejeció Siento que ya no hay remedio Se me está muriendo de tanto dolor Y tanto estás sufriendo De que no estás conmigo No tiene motivos para continuar Desde que tú te fuiste En cada nuevo día Se le va a la vida No quiere dar más Hoy diré el alma mía Por devolver el tiempo Tan solo un momento Viviré en la llave Pero ya no es posible Tú buscas olvidarme Yo quiero recordar Yo quiero recordar Y tanto estás sufriendo Y tanto estás sufriendo De que no estás conmigo No tiene motivos para continuar Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste En cada nuevo día Se le va a la vida No quiere dar más Hoy diré el alma mía Por devolver el tiempo Tan solo un momento Viviré en la llave Pero ya no es posible Tú buscas olvidarme Yo quiero recordar De que tú te fuiste De que tú te fuiste